El día de hoy venimos a cantar canciones de borrachera Mi siempre firme, arránquese Y puro grupo firme Esta noche se presentó al grupo firme en el Zócalo Capitalino Como lo informó la jefa de gobierno Claudia Schimler Una de las canciones más esperadas de la noche fue En tu perra vida Que fue coreada por aproximadamente las 150 mil personas reunidas esta noche Grupo firme es una de las agrupaciones del género regional mexicano Con mayor impacto en los últimos años Y que ofreció sus mejores canciones gratuitamente a sus fans Agencia Informativa de México Seré buena gente Yo no me dejo Yo sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes cuánto va a pasar ¡Se quieren cantar ustedes! En tu... Vuelves a dormir contigo Yo igual si eres tina Te hago una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vaya ¿Sí saben a dónde? ¿Sí saben a dónde? A chicar a su madre Y por un grupo firme Y por un grupo firme